¡Takita! ¡Ermach! Error macro ¡Somos Ehrmach! No nos impresiona ¡Ya detenemos! ¡Somos Ehrmach! ¡Ya detenemos! Ah, ya duele con solo mirar. Ah, ya duele con solo mirar. Ah, ya duele con solo mirar. Fight! Ah, ya duele con solo mirar. Finish him! Takeda wins. Takeda wins. Takeda wins. Takeda wins.